El miedo es contagioso, aunque no solo él, la histeria colectiva, un pánico que recorre de pronto un grupo de individuos, ha formado parte de la historia del ser humano desde sus inicios. Este extraño fenómeno puede llegar a ser simplemente anecdótico, desde aquel famoso caso provocado por Orson Welles, hasta la compra extraña y desmedida de papel higiénico por la pandemia. En estas compras llama la atención que la mayoría de las personas no escatimen a acabarse el papel higiénico para el baño, pero también la histeria colectiva puede llegar a ser aterradora e impactante. De histeria colectiva en un albergue para menores, abandonadas, comenzaron a dar gritos, estaban desesperadas. Ahora qué puede pasar si juntas a niñas con un perfil similar, los brotas de una fe y creencias religiosas muy arraigadas, un estricto régimen y desapego emocional, mezclas todo esto con un suceso como practicar la ouija. Sin duda no puede salir nada bueno de esto. En un internado ubicado en el Estado de México, mantenían cautivas y bajo condiciones inhumanas a más de 600 niñas. No puedes dormir, comparte tu insomnio, con el extraño caso de histeria colectiva en un internado católico. Aloysius Swartz nació en Washington DC el 18 de septiembre de 1930. Creció con la idea de ser un sacerdote seglar que trabajaría como misionero y enfocaría su apostolado al servicio de personas con muy bajos recursos, pidió que le enviaran al peor lugar del mundo. En ese momento era Corea, donde la guerra civil había dejado a innumerables niños solos en las calles. Fundó la congregación religiosa llamada Las Hermanas de María el 15 de agosto del 64 con el propósito de servir a más pobres, por medio de centros educativos llamados Villa de los Niños y Niñas, para la educación de la niñez, sanatorios y hospitales para pacientes pobres e indigentes. A día de hoy no puedes encontrar ningún comentario negativo sobre estas instituciones, pues los egresados se llenan de elogios y agradecimientos, ya que esta institución se ha encargado de formar a cientos de niños y niñas. Las autoridades gubernamentales y eclesiásticas hicieron la invitación a Swartz de extender su obra educativa al país, y así dio inicio la Villa de los Niños y Niñas en Chalco, Estado de México, en el año de 1990. Lastimosamente un año antes el fundador fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable, y tres años después perdió la vida. Y hacia el final de su vida estuvo en México, donde las Hermanas de María, la orden de monjas que fundó, continúan llevando a cabo hoy su misión. La Villa de Chalco es la primera en México y la séptima en el mundo. Existen villas en cinco países, que cuentan con alrededor de 4.000 internos, provenientes de toda la república, divididas entre adolescentes de secundaria y jovencitas que cursan el bachillerato, todos bajo un estricto régimen de disciplina y aislamiento parcial, pues solo pueden ver a sus familiares dos veces en vacaciones y una visita permitida por año. Pero algo muy extraño y que haría voltear a todo México hacia este internado sucedería en el 2007. Una noticia aterradora. 600 niñas de golpe sufrieron estragos físicos inexplicables. En 2007, cerca de Chalco, en Ciudad de México, en el internado de Villa de las Niñas, al menos 600 menores terminaron padeciendo una extraña enfermedad que les provocaba mareos, náuseas, problemas musculares y vómitos. Y todo ello sin que existieran signos de intoxicación o infección. Comenzaría en octubre del 2006, cuando dos de las niñas empezaron a presentar atrofia muscular y mareos. Después fueron 200 y para abril del 2007 ya eran 600 las menores que presentaban estos síntomas dentro del internado. Después llegaron a sufrir otros síntomas como náuseas, vómito y fiebre. Luego de que comenzó el brote de parálisis, a las alumnas les costaba diferenciar la realidad de las pesadillas y comenzaron a tener alucinaciones. Se enviaron inspectores y epidemiólogos estatales y federales para analizar el medio ambiente, los alimentos, el agua, el suelo. Pero los resultados no mostraron nada inusual. Las afectadas tienen entre 12 y 17 años. Sin embargo, lo que empezó a llamar la atención desde ese fin de semana fue que cuando las niñas estuvieron internadas evolucionaron rápida y satisfactoriamente y no tuvieron ninguna manifestación de la sintomatología que se había presentado en el sitio. Cuando el equipo médico eliminó la posibilidad de que el problema tuviera un origen físico, el gobierno federal envió a un psiquiatra. La doctora Nashiela Loa Zavala fue a investigar e identificó a varias niñas, entre una de ellas bajo el seudónimo de Citlaly de 12 años para proteger su identidad. La psiquiatra comenzó pidiéndole que describiera su estado. No tengo fuerza en las rodillas y me duele la espalda. Tuve caídas porque mis compañeros de escuela no podían cargarme. Luego su historia se volvió más oscura. Citlaly dijo que vio sombras negras y escuchó ruidos perturbadores. Rezó mucho para calmarse, pero ni siquiera la oración ayudó. Mientras, los medios de comunicación y en medio del caos sacaron reportajes sobre la situación de los niños internados, asegurando que eran alimentados con comida podrida y agua contaminada, lo que generó acusaciones de maltrato contra las madres. Al llegar al lugar, resulta que había 200 niñas desnutridas. No se podían sostener ellas en su propio bien. La situación suena complicada, pues si le sumas el aislamiento social, las estrictas normas de disciplina, la eliminación de cualquier rasgo personal al usar todos la misma ropa, la prohibición de ver televisión, escuchar radio o escribir cartas a sus familiares, comer los mismos alimentos y las reglas a los maestros, sumaban todo un cóctel de maltrato psicológico y físico. Una maestra dio su testimonio a Excelsior en esas fechas. Las mayores restricciones son acercarse a las adolescentes, dar consejos, recibir recados o cartas provenientes de ellas. Y lo más importante, jamás abrazarlas o demostrarles afecto. Algunas estaban privadas de la libertad porque no podían ver a su familia. Pasaban a veces un año o dos intentando ver a sus familias y no pudieron. Una vez fuera de la institución, comenzaron las demandas hacia el internado. Génesis Mauriz, un estudiante, afirma que durante un año se le trató un bulto que tiene en el cuello con una pasta hirviendo realizada a partir de hierba coreana. Otras denunciaron que eran obligadas a cumplir con largas jornadas de trabajo maquilando prendas de vestir. Tenían que trabajar todos los días en el taller de costura, algunas veces hasta la madrugada. Todos los reportajes en su momento fueron negados por las autoridades del internado y por testimonios degresados de la misma. Hasta la fecha, no hay pruebas de que esto sea cierto, pero sí es claro un adoctrinamiento duro y rigorista basado en las educaciones asiáticas, carentes de afecto y apego emocional. Al comenzar el día, hacen una oración para darle gracias a Dios por el nuevo día que les brinda. Y tienen media hora para leer, meditar y escribir sobre la Sagrada Escritura. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con esas 600 niñas? Loa Zavala descubrió una pista importante. Un año atrás de los hechos, una de las estudiantes encontró una revista que contenía una guía para hacer una tabla Ouija y de cómo usarla. Según los relatos, María, quien era la alumna de la Villa de las Niñas, decidió hacer uno y animó a un grupo de niñas a invocar a seres del más allá cuando las monjas dormían. Jovita, una de los testigos, dijo que comenzó a percibir sonidos extraños y a tener visiones inexplicables cuando María y las otras iniciaron sus juegos con la Ouija. Se dice que María incluso llegó a usarla para que el equipo de su amiga de básquetbol ganara un torneo. Con este lado esotérico y paranormal, en el internado se estaban haciendo frecuentes aterradoras apariciones. Escuchaban llantos de bebés y niños. Veían a niñas colgadas en los pasillos. Las quejas llegaron a los oídos de la madre superior a Chong, quien tomó medidas extremas y expulsó a María del instituto. La expulsión terminó con un incidente inexplicable el día de su partida. Supuestamente un fuerte viento sopló justo en el momento en que María detenía la mano sobre el marco de la puerta y al cerrarse le cortó la punta del dedo salpicando de sangre. Esta historia contada por las alumnas a la psicóloga jamás la pudo comprobar, pero era claro que la leyenda generó un ambiente tenso. Agregado a los trabajos cotidianos, el estrés y la falta de apego o cariño provocó estragos físicos en algunas, pero como reacción en cadena se generó la conversión colectiva. Todas las que estuvieron relacionadas entre sí sufrieron lo mismo tarde o temprano. Se te debilitan mucho los pies y al momento de caminar se te doblan y pues no podemos caminar y nosotros tuvimos que estar mucho tiempo en reposo para que se nos quitara, para que se nos compusieran los pies y pues ahora son muy poquitas las que todavía están enfermas. De las 600 alumnas afectadas, 300 las regresaron a sus casas. Se concluyó que fue un trastorno psicógeno del movimiento consistente con un trastorno de conversión. Es decir, las niñas sufrieron un caso de histeria colectiva. Loa explicó que la histeria se contagia por la vía audiovisual. Tienes que ver y escuchar a alguien exhibiendo los mismos síntomas para comenzar a experimentar esos mismos problemas en tu organismo. Si lo ves demasiadas veces y lo crees, forman parte de ti. Y lo aterrador y peligroso de la histeria es que todos somos susceptibles a padecirla. Un niño no debería tener que llegar a esos extremos para expresar lo que siente si está en un ambiente saludable. Sus cuerpos necesitaban hablar. Entonces, a través de estos síntomas, las niñas intentaban decir algo, intentaban evocar un cambio. La extraña epidemia dejó 5 maestros despedidos, cientos de acusaciones de maltrato que jamás fueron comprobados. Pero lo que sí es claro, es el extraño y estricto régimen de desapego emocional. Ya que las monjas objetan que las niñas tengan posesiones personales y les demandan obtener calificaciones de mínimo 9. Y para reforzar la idea de la homogeneidad de las alumnas, se les pide olvidar la fecha de su cumpleaños. Porque el único día que se festeja es el aniversario del internado, el 15 de agosto. Probablemente se enfoca a las cuestiones personales en cuanto a la obtención de metas y de éxitos. Son niñas muy educadas, pero lo que pasa es que están teniendo reacciones ante una falta emocional, aunque tengan varias actividades académicas en la institución Falta Afecto. Gracias. 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 Gracias.